Hay piedras en el hueso, acuérdense que primero sea es fácil, es claro, es rápido. Empezamos adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Abro, abro atrás, enrolo, suelto, dile. Y no, por eso, para el otro lado, bailo. Tanto Dios, tanto huele, tanto inmortal mamá. Tanto Dios, 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 tanto inmortal mamá. ¡Gracias por ver el video!